bienvenidos a una reseña de perfume hoy vamos a la casa de veraguas y nos vamos a conocer los tracks aquí tenemos no sé si lo pronunciado bien ya veis el nombre en el título es una caja de gran tamaño pero guarda un perfume de 30 mililitros aquí lo estáis viendo os voy a mostrar cómo es el perfume que viene de una forma muy aparatosa para sacarlo sobre todo porque el perfume es muy aparatoso mirad dentro lo que es el de 30 mililitros tiene este moño de flores con lazo y si fuera en tamaño más grande de 50 de 100 mililitros es todavía más grande pero bueno frasquito cuadrado un tapón muy vistoso bien os cuento que este perfume lo compré en oferta y bueno pues dije voy a probar a ver qué tal es porque por lo normal los perfumes hasta ese momento que yo iba viendo de veraguas eran caros no eran baratos aquí en españa hasta que poquito a poco han ido entrando más y lo vi en oferta digo bueno pues vamos a probar a ver qué tal es os voy a leer sus notas y os lo cuento es un eau de parfum del año 2011 de la familia floral como notas de salida tiene angélica mandarina y guayaba notas de corazón nardos flor de loto y angélica y notas de fondo notas amaderadas y almizcle es uno de parfum como os digo pero tiene una duración pésima en torno a las dos horas con una intensidad media suave porque claro aunque empiece con una intensidad media como se nos va muy rápido de la piel este perfume a la que te quieres dar cuenta baja de forma estrepitosa de intensidad aquí bueno pues de a partir de aquí es opinión personal espero que nadie se ofenda y si tienes una opinión distinta de este perfume pues cuéntamelo pero yo te voy a ser completamente sincera después de probarlo entendí perfectamente porque este perfume estaba de oferta y salía tan barato porque es malo malo o sea es uno de parfum con una duración inferior a uno de toilette que tiene una un olor que es como un popurrí de notas frescas donde la mandarina puede ser lo más resaltable pero la mandarina se junta con un popurrí de aromas florales en el que ya te digo yo que ni la guayaba sobresale ni los nardos que tanto me gustan no los vas a notar la flor de loto que es una una flor con mucha personalidad incluso la angélica todo está unido en un popurrí de aromas que dices donde están me han dicho una serie de notas pero me podrían haber dicho que lleva cualquier otro tipo de flor y quedarse tan a gusto porque al final lo que me encuentro es un aroma fresco de mandarina con ligeras notas florales y ya está popurrí de flores con aroma fresco de mandarina y qué es esto decepción podría decirte mucho más pero no lo tiene con lo cual cuando veo el frasco cuando me acuerdo del precio me doy cuenta de que es mucha apariencia ya sabéis que además los perfumes de ver agua son estos que tienen en forma de corazón tienen muchos perfumes así pomposos llamativos a la vista pero en este perfume yo os diría pasada a otro ahorraros incluso si lo veis en oferta os lo podéis ahorrar e ir a otra cosa que huele mal no no huele mal no es un perfume que huela mal pero no es lo que promete realmente huele a perfume muy barato un perfume muy barato yo este perfume lo llegado a ver bastante caro excepto en aquella oferta que vi sin embargo el aroma de este perfume es de estos botes de de colonia que encontramos en los supermercados a dos euros pues así es como huele es un perfume un líquido de perfume barato se habrán gastado mucho en la forma de los plásticos del tapón pero se han olvidado en la calidad del perfume que va dentro así que es un aroma que para mí ha sido decepción y por supuesto no lo recomiendo por supuesto como os he dicho antes es opinión personal y por supuesto mi opinión no es universal es posible que tú lo hayas probado y te haya gustado muchísimo primero lamento darte esta opinión y si a ti te ha gustado te super encanta es el perfume de tu vida cuéntanos lo que estaremos pendiente de tu opinión por supuesto que sí bueno nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós